El bullying es una conducta, es una palabra utilizada para definir una estructura entre chicos. Es un grupo de chicos liderado por uno que insistentemente, de manera reiterada, repetida e intencional, busca humillar a otro, humillarlo, avergonzarlo, exponer sus defectos, ridiculizarlo y bajarle fundamentalmente su autoestima y sus posibilidades de vinculación con los demás. El chico que es víctima de bullying está permanentemente ansioso y a la expectativa de ver qué le va a pasar hoy. Y eso tiene un componente de maltrato psicológico, genera mucha ansiedad, genera miedo, rechazo a la escuela, sentimientos de indefensión, o sea, haga lo que haga yo, esto va a continuar. Y nosotros insistimos en que esto no es por una falla de un chico o por algo que ese chico tenga que modificar. Muchas veces se habla de bullying y se busca a ver si es por gordo, si es porque tiene lentes, si es porque es inmigrante. Buscan la causa en ese chico que es de alguna manera diferente al resto. Nosotros insistimos con que hay que buscarle la dificultad que tienen los otros para frenar su agresión hacia el otro. En todo nuestro país, con todas las diferencias que tenemos de culturas y de formas de vivir, desde Tilcara, Tierra del Fuego, la realidad es la misma. Los chicos piden y los chicos me piden que haga algo para que los escuchen. Ellos dicen, no es que no hablamos porque tenemos miedo o no hablamos porque nos amenazan, nosotros no hablamos porque nadie nos da bonilla cuando nosotros hablamos o porque las reacciones de los grandes son muy contraproducentes. Lo importante es que si uno ve a su hijo que cambia la forma de comer, de dormir, de mirar, de meterse en su cuarto y de encerrarse, de no quieren participar de las actividades, algo le está pasando. Y a partir de la irrupción de las nuevas tecnologías, la posibilidad de multiplicar la humillación se hicieron enormes y se pueden comunicar no a 20, sino a 5.000 y esos 5.000 a otros 5.000. Entonces eso humilla muchísimo más, deja sin descanso al chico. Y además, en el ciberbullying lo que está surgiendo como dificultad es que nadie se juega, de los adultos nadie sabe cómo intervenir. Desde la escuela consideran que esto ha gestado en las casas, en las casas consideran y bien también que lo que sucede en las redes tiene repercusiones en la escuela y que la escuela debería ocuparse de educar en esto. Y ahí estamos, tratando de ver quién tiene la responsabilidad cuando en realidad creo que la tenemos todos, que tenemos que hacer una educación en un uso responsable de la tecnología, saber para qué se le da, cómo se le da. Entonces si no trabajamos con la decisión de los chicos, de qué suben, cuándo lo suben, qué muestran, qué hacen con el material de los otros, esto no va a poder cortarse. En las redes sociales no deberían estar los chicos y de hecho hay un límite de edad para poder participar que los chicos aprendieron a engañar, digamos, a mentir como para poder estar. Desde mi opinión, si un chico tiene una red social, tiene que estar acompañado por sus padres, tiene que haber hecho ciertos pactos, cierto consenso de qué cosas se pueden hacer y qué cosas no se pueden hacer. Y hay muchos mecanismos de control, pero ningún mecanismo de control va a reemplazar la mirada paterna. Entonces por un lado el control, por otro lado el uso responsable, la enseñanza y el acompañamiento y la disponibilidad de los adultos para poder estar siempre a mano como para que nos pidan ayuda.